Me va sonando porque es de lo que pide el jinete El son de la rabia dice Hágase a un lado Abra la puerta Ay, 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 señoras y señores Todo listo Échale, mijo, échale, échale, échale Vamos a ver regoliendo las manos La rapidez en el cajón de los tremendos sustos El cajón de la fama y el dinero Vamos a ver Viene a agarrarse La fuerza de este mutante un animal Contra la fuerza inteligente y un jinete Un toro con tornamenta casi abierta Un jinete con la pierna pesada que se sube Pentaño a pentaño Cruza la línea fronteriza Observa a su rival Esto va a ser un vuelo de poder a poder Sí, señor Se van a agarrarse con la cubeta Ay, señoras y señores Que así suena el solecito de la rabia Está viniendo puesta Y ahí está la salida Reprocavado aquí desde arriba Vaya Aquí está Se tiende Y hoy Echeverazo Ay, señoras y señores El jinete voló y voló Y ahí quedó Bueno, ahora sí muchachos Nos vamos con el siguiente tono Se llama el pequeño guerrero De rancho Don Juan Rancherito de la Unión Ahora sí alcanzamos tiempo Para tema muchachos Ya regresamos Estás en música, reparo y espectáculos Échale, estás divirtiéndote de este caribeo Vámonos, venga muchachos Vámonos, venga mucho Vámonos, venga mucho Vámonos, venga mucho Vámonos, venga mucho Gracias por ver el video.